Hola, amigas y amigos de Noray Terapia y Formación. Me llamo José Antonio Sández, soy el director del Centro Noray Terapia Emocional y Formación y vengo a presentaros algunas preguntas de nuestro último libro. Ya habréis visto en otros vídeos anteriores nuestro libro Protocolo Secreto de un Terapeuta Emocional. Este libro salió al mercado el año pasado, es un libro que se utiliza en formaciones, en terapia, lo utilizan psicólogos, terapeutas emocionales porque contiene 444 preguntas sobre el mundo emocional de cualquier persona con su respuesta y con valoraciones y textos que ayudan a comprender cómo somos por dentro. La última vez hablamos del pesimismo, hoy vamos a hablar de otro aspecto del mundo emocional, aquí lo tengo marcado, que tiene que ver con el miedo al fracaso. Vamos a buscar algunas de las preguntas, por ejemplo, ¿tienes miedo al fracaso? Directamente. Pregunta número 75. El concepto de fracaso forma parte del diccionario interior de muchas personas, se trata de un aprendizaje, de un programa emocional y mental, según el cual aquello que no sale como la persona espera es algo negativo que ha salido mal. Y quien piensa así tiene razón, pero en su mundo, en su libro de instrucciones, porque curiosamente hay personas que el concepto de fracaso no lo tienen en su diccionario interior. Para ellos, fracaso no significa algo que sale mal, sino algo que me sirve para hacer aprendizajes. Cuando una persona vive con el miedo al fracaso, sea en el ámbito personal, familiar, laboral, de amistades, pues tiene un factor de estrés, un factor de tensión muy elevado, que a veces favorece todos esos fracasos. De hecho, a lo largo de la vida aprende más una persona que aprende de los fracasos que una persona que tiene miedo a los fracasos. Así que, con respecto a esta pregunta, ¿Tienes miedo al fracaso? Pregunta 75 de nuestro libro, ya tenéis una valoración y si queréis profundizar más, pues entrad en otros vídeos de los que hemos hecho en torno a este libro. Muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos pronto. Hasta luego.